hola que te gentes y bienvenidos nuevamente a este hermosísimo canal y el día de hoy estamos con lo que acompañados de compañeros pero bueno no me gusta hacer introducciones así que vamos a comenzar no en inglés o en español en español es más fácil pero esperaciones acciones a la base espera ya ya puedes aparecer a por el instalado abajo va diciendo las indicaciones te aparecen no se abajó un texto azul quieres ayudarme a abrir el cofre primero hay que leer las instrucciones hay que leer las instrucciones toma guarda el cofre a mira ya dice los niveles en el texto bosque cuevas todas profundas y así que quiere extendiendo porque van a empezar a aparecer animalitos la tierra me la vas prestando no porfa no espera 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 no no hace un pico con la madera que te dieron porque esto es muy lento de picar el bloqueo de polvo de hueso pero si lo picas con la mano no te lo da y ahora sí ya puedes hacer un pico no te la gastes toda porque es escasa si quieres va extendiendo porfa la tierra así como va para que los animales se vayan hacia allá y no se tiren los malditos creo que entre los dos es más rápido uy comida ya tenemos comida si quieres primero es la comida y poner el cofre hasta por acá para por si aparece algún mo no 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 veíamos a perder todo ay yo agarrele no olvídalo yo hago la comida cuando tienes a mirar que si quieres dame dos y guardamos el que tengo aquí porque es caer peligroso que 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 le pasa a ese estúpido no caerte es peligroso te falla el cambio de arma oh no 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 me falla pero hazte para acá espera voy a extender un poquito aquí no va a caer no no la vientes triste vaca si es que no se no me la quería jugar a que el internet no me alcanzara bien recuerdos de vietnam a ver mira con el polvo de hueso espera espera voy a marcar aquí para saber bien cual es el bloque no ok te recomiendo que guardes todos los materiales que has agarrado hasta ahorita porque si aparece algún creeper te vas a estar volando eh no 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 primero hay que extendernos porque primero hay que encerrar a los animales no ya casi pasamos a la siguiente fase a triste vaca bueno para cambiar eh como teniamos que cambiar de forma ah una gallina ah pues nada mas picas muchos bloques 404 hay una abeja no la vayas a matar eh yo quería carne deja extiendo un poquito mas este eh voy a encerrarlos con unas vallas va vale quítate la oveja no la vaca la de tus gallinas eh no te tires mira la gallina donde esta esta toda loca déjale pongo ándale si ahora aquí hay que poner dos bloques para que se no quírate aparte de la desolación muerte viste así ya los animales se meten solos sí 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 pero déjame encerrarlos bien porque se tiran por atrás ¿guerder a tierra? a ver triste pollo quítate ahí se murió que tiene oh que bien yo me robo la cubeta pero sabes que la voy a poner ah porque ah porque es como de regalo ah oh mira así la cubeta así pues por si explotan no se pierda el agua osea se pierde el balde o que sea pero ya el agua se queda ahí puesta ahí el pequeño vaca mira una champivaca tenemos comida infinita genial sabes como hacerla ¿no? ¿eh? porque infinita solo haces unos cuencos y te da este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? esta cosa de champiñones ajá ya preparada te cubre creo ah la sopa ¿ya te da sopa? ajá te cubre si no me equivoco corazón y medio genial cubre muy poquito pero pues ya no tienes que conseguir nada más pues si, mira a ver así y se cae ya duró mucho la noche ¿no? bastante la casa de infonavit se va llenando ajá salieron dos tres cuarcos a ver si hay de nuevo ajá ya se como ajá no espera mira no 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 mira ten por ejemplo mira para acercar a las ovejas y a las vacas ya te lo pones en la mano te haces pa'ca ajá ándale así que bueno que puse el agua ¿apoco puedes subir con el agua? si ¿no ves que estoy subiendo? no 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 sabía oh shit que? me caí yo te veo arriba si porque iba subiendo el partido ajá bueno la cosa es atraer a las ovejas y a las vacas así pero sin caerte toma no no ¿qué haces? si aunque da cosas métete oveja métete métete triste oveja y ya ahí se mete si no un empujancito y ya toma uno yo me quedo con uno y ya mmm algo basura lo que dio ¿no? hay cerdo de cervizmo triste cerdo no se quiere encerrar con los demás otro cofre una madera 60 bloques o sea de tronco ajá ay ya lo cerraré otra vaca ah espera déjala meto ven acá ven aquí vaquita ven aquí ay me caí no 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 adentro con los animales ah necesito poner un bloque aquí en medio pero no me deja ¿para qué queremos tantos animales? para farmear quítate rayos ¿me ayudas? necesito que expandas esta tierra para allá un poquito así ya unos dos bloques pongas más vallas para que se extiendan un poco porque no puedo poner bloques y si rompo la valla se van a explotar no importa que tierra todo no solo es para encerrar los animales ten tengo madera toma solo pueden estar dos bloques huevo ay le pegué la vaca no espera 1,2,3,4,5,6,7,8 en el cofre hay dos para que no hagas más ay es que se me atravesó la banca conté uno de más ponlo ahí en el cofre ahora ¿me ayudas a romper estas? no, 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 esas no espérate, 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 espérate ya, ahora estamos encerrados los dos genial quítate quítate rompe esa, vaya esa que dejaste espérate voy a terminar matando a un animal ahí está ahí está ya, ya podemos brincar por afuera si, es que dejaste aquí una valla ya se volvió a meter no, Beta Vélez que asco que asco bueno, unos tiempos de hambre oye que, ah, pensé que ya lo hubiese agarrado todo uy, polvo de hueso es que aquí lo más eficaz es romper el cofre y ya te suelta todo si, verdad? solo que en el bioma de cueva es peligroso porque puede salir un creeper después y se pierde todo en el bioma de qué? de las cuevas ay, cambié de arma quítate 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 oye, ese no se movió pero vamos a entrar a los puestos oh, que la muestro es molesto quítate, ay, lo maté ya, sigue, sigue tenía que guardar mis cosas me metiste uno faltan tres bloques cuatro ahí está ah, no, cuatrocientos dos ¿y ahora? ahí abajo hay un contador lo voy a pegar hasta que lo alcance esto de linares no alcance sí pero ya, ya en el bioma de cueva ya podemos empezar a hacer la caza eso sí uh, piedra uh, al fin oh no pueden aparecer arañas oye, espera, 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 espera no sigas, no sigas, no sigas y si alejamos un poco más a los animales porque porque si sale un creeper si alcanza a explotar las vallas si deja algo más vallas yo creo que si unos dos bloques, ¿no? para atrás unos tres vallas ¿no? para atrás yo ya puedo dale otro jajaja 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 nooo creo que habrá una matanza aquí sí, no se quitan y los pollos van igual eso ah, tengo semillas ah, pues también porfa me ayudas a quitar las vallas porque ya se va a romper mi hacha ah, de hecho ya se rompió uy, un cofre ponte las grebas y los combina para tocar jajaja sí, es cierto bueno, te toca la madera porque yo no tengo hacha mejor hay que esperarnos a juntar más piedra, ¿no? ah falta uno para primero, prima bueno, prima de pico, ¿no? Mientras yo aquí sigo con esto Salió un bloque de amatista ¿Cómo? Uno Mientras usa ese si quieres Si ves un creeper te echas a correr al agua ¡Espera! ¡Oh no! ¡Ah! Se robó la piedra Ten ¿Qué te parece si tú defiendes? Toma mira hazte un hacha O si quieres Ah si mira tente el pico y yo defiendo Te recomiendo que la guardes ¿Qué pasó? Salió un zombie No manches que bueno que reaccioné Apenas te iba a decir que mejor voy a guardar la piedra Oye ¿Me diste el hacha? Voy a ir Deja de gordo esto Es que yo tenía uno de carbón Voy a dejar cómodo esto por aquí Pero mira si quieres gírate un poco más hacia acá Por ahí en ese bloque Para que pueda defender y tirarlos hacia allá PIPI Vale vale PIPI en el baño Desde anoche y no salen los mares Y no salen los mares Y no salen los mares ¿No? Yo pensé que ya habías acabado y por eso te habías ido ¡No! No Desgraciado No ¿Qué se llevó? Eleno ¿Qué? 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 Ah me espantó Dije ¿Qué? Ay está lloviendo Está lloviendo No tenemos No tenemos Este Hierro ¿verdad? Hierro ¿verdad? Se tiró ¿Qué pasó? ¿Eh? Se tiró Sí Mira podemos picar a la distancia Ah Cierto Otra vez se robó eleno ¿Y dónde quedó eleno? No sé creo que no ha reaparecido Se tiró Guada Oh no Guarda Guarda el pico Corre Corre Oh voy a morir ¿Guardaste el pico de hierro? Sí Sí Tenemos horno de fusión Papá ¿Dónde lo pongo? Eh Todavía no tenemos minerales Bueno el cobre es una asquerosidad Creo que no le sirve el espacio ¿Enano? No Oh enano Oh enano Ah ya se lo mataron Ok Ya te borré Ya estoy comiéndolo para ti Oh shit Oh ¿A quién se murió? No 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 Me muero No 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 Casi me muero Alguien agarra mis cosas Es que todavía están los zombies arriba Ya está Estábamos como 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 Rambo Es que el problema es que está lloviendo No se queman Eso Quítate zombie estúpido Lo vi caer Espera yo estoy subiendo Ya Se murió Uff mis cosas Guarda la lava porque Ahorita todo es muy necesario Venga ovejas Mi pancito ¿Eh? Mi pancito Creo que la agarré tengo Agarra se mi ala No Creo que se cayó No Hay que morirte en la briquita Si ¡Ajolotes! 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 Espera El más del agua ¡Quítate! No No Esto me la cortan a un soranito Te seco del juego ¡Ven aquí! Sí Hay que encerarlos rápido Rápido Porque se ahogan Pero Dejalo No te caigas a con la tito No, 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 no Se cayó ¿Tienes el balde? Voy por él Se cayó el rosa, se fue hasta abajo ¿El rosa tienes el balde? Sí, pero ya se murió También se muere Estando hasta abajo Ahí está Listo Rayos, qué feo se ve esto Esto hecho de pura tierra ¿Cuál es el balde? Cuidado con el ajolotito, no lo vayan a tirar ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar mejor ¿Qué te parece si lo guardo mejor? Es que no tenemos más agua No, el ajolote Espera, espera No, no sé si te puedo decirte Paco Sí Ven aquí Paco Espera, espera Ahí están Sí Ahí están Ya no se salen Y ya no se ahogan Oye, oye Espera, espera Necesitamos más agua ¿Por qué? Porque si nos caemos Nos vamos al día Sí, pero si se las quitamos Se van a ahogar No, ¿sí? Sí Se mueren Los pobres ¿En ese sentido que no? Son como las tortugas De agua ¿Qué? Oh, no, no, no Uno tiene ¡No, me voy a morir! Uno tiene arco Ah, no, no, no No, no, no No, 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 no No Ay, le pegué Ahí está Charlie, ¿quién agarró mis cosas? No sé, yo agarré en los toqueos Sí, la bandeja Espera, ese casco es mío Ah, está en tus pantalones Chale, perdí mi pico, creo Yo también ¿Qué te parece si hago con dos? Mal ¿O te vas a poner X y yo? ¿Quieres una chance? Porfa Oye, ¿y si hacemos? Ah, no, así, un hormito ¿Para qué? ¿Para qué? Ay Me ha gritado este bloque Agarra nomás dos de pan Porque si no se empieza a acabar No, lo tenías Pero yo me tomo a su poco metabel Y pregunta ¿Qué? 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 ¿Cómo se salió la oveja? No, salió de nuevo ¿Seguro? Yo la vi saltar la valla No, yo es que yo digo que nada más hay que Expandir Es que Me la voy a jugar, espera Aquí Carajo No, perdimos el agua No, es cierto Si querés puse el bloque en lugar de pisarle con el cubo Ahora se van a morir los ajolotes Se metió ahí la tonta ¿Qué te parece si pico? A ver, tú lo sales a otro balde con agua Si quieres Ah, yo me robo este pico Oh, esqueleto paco Paco Adiós Oh, ¿te mató? Sí Oye, ¿tenías un arco? No Sí, tienes Tenías un arco nuevecito Espera, déjate que tú escojas Una chita Oh, no Otro ajolote Y abrí el inventario sin querer Guárdalo, guárdalo ¿Y ahora cómo metemos este? Pues con el balde Pero que ya no tenemos agua Ah, que la burra Bueno, pues que se quede libre, ¿no? Pero ya esté un poquito para allá No, mejor para allá ¿Esto qué es, paco? ¿Esto qué es? ¿Qué, qué, qué? ¿Paco lo pico? Ah, te da experiencia Poquita Ah, pero te la das Y la picas con una asada Oh ¿Con una qué? Oh, oh, oh Entre todos le pegamos Y se fue contra mí ¿Dónde pegué? Con una asada Ah, no, tú es mía ¡No! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Creeper! ¿No murió nadie? ¿Eh? ¿No murió nadie? Sí, sí, creo que Ah, su madre Dice No ¿El rayo? Sí Voy a poner acá atrás Los bloques de hierro Para que no se pierdan ¿Va? Vale ¿Tienes unos? Para que los ponga Y todos los demás Ya los guardé Ah, chis ¿A mí por qué me dio bloques? ¿Por qué? Ah, porque lo agarré del cofre Sí, es cierto Ah, ya se murieron los jolotes Y la gallina Maldita sea ¿Para qué nací? Que se iban a morir los jolotes Oficialmente terminamos Ya, a ver, a ver Jor Avíntate Tu Tu próxima despedida Para tu 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 canal Adiós Adiós No lo sé Ahorita lo tengo Sí Yo tampoco Y bueno gente Eso fue todo Por este capítulo La grabación fue corta Probablemente el capítulo También salga a costo Pero no hay problema Se harán capítulos Se harán varias series Hay otra serie En preparación Así que Los invito A suscribirse Comentar Compartir Darle like Para que el algoritmo Nos trate bonito Nos llegue a más gente Y podamos crecer En esta hermosa Y pequeña comunidad Así que De hecho de eso Yo me retiro Tengan Buen día Buen noche Buen tarde Coman Tomen agua Y Adiós Adiós